A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yasin, del Corán sabio, que tú eres, Muhammad, uno de los enviados en un camino recto. Revelación que ha hecho descender el poderoso, el compasivo, para que adviertas a un agente cuyos padres no fueron advertidos y están descuidados. Se ha hecho realidad la palabra dictada contra la mayoría de ellos y no creen. Cierto que les pondremos en el cuello argollas que les llegarán hasta el mentón y no podrán moverse. Hemos puesto una barrera por delante de ellos y otra por detrás y les hemos velado. No pueden ver. Es igual para ellos que les adviertas o que no les adviertas. No creerán. Solo admite la advertencia quien sigue el recuerdo y teme al misericordioso, aunque no lo vea. Anúnciale perdón y una generosa recompensa. En verdad, nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro. Llámales la atención con el ejemplo de los habitantes de la ciudad cuando llegaron los enviados. Cuando enviamos a dos y los negaron. Y entonces los reforzamos con un tercero y dijeron, hemos sido enviados a vosotros. Dijeron, no sois sino seres humanos como nosotros y el misericordioso no ha hecho descender nada. Solo estáis mintiendo. Dijeron, nuestro Señor sabe que hemos sido enviados a vosotros, pero no nos corresponde sino hacer llegar el mensaje con claridad. Dijeron, realmente tenemos un mal presagio de vosotros y si no desistís, os lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo. Dijeron, sea para vosotros vuestro presagio, es que no vais a recapacitar, pero no, sois gente que se excede. Y desde el extremo de la ciudad vino un hombre corriendo que dijo, gente mía, seguid a los enviados, seguid a quienes no os piden nada a cambio y están guiados. Dijeron, ¿cómo podría no adorar a quien me creó y a quien habéis de volver? ¿Vais a tomar aparte de él? Dios es cuya intercesión no me valdría de nada si el misericordioso quisiera causarme algún daño y que tampoco podrían salvarme. Si lo hiciera, estaría claramente extraviado. Yo creo realmente en vuestro Señor, escuchadme pues. Se dijo, entra en el jardín. Dijo, pobre de mi gente. Si supieran que mi Señor me ha perdonado y me ha puesto entre los que Él ha honrado. Y no mandamos contra ellos, después de Él, ningún ejército bajado del cielo, ni lo hemos mandado nunca. Bastó con un solo grito y fueron aniquilados. ¡Qué pena de siervos! No había mensajero que les llegara, del que no se burlaran. ¿Es que no ven cuántas generaciones que ya no volverán hemos destruido antes de ellos? Todos habrán de comparecer ante nos. Tienen un signo en la tierra muerta, a la que vivificamos y hacemos que en ella broten semillas de las que coméis. En ella hemos puesto jardines de palmeras y vides, y hemos hecho que nacieran manantiales. Para que pudieran comer de sus frutos y del trabajo de sus manos. ¿Es que no van a agradecer? Gloria a aquel que creó todas las especies, las de la tierra, ellos mismos y otras que no conocen. Y tienen un signo en la noche, cuando hacemos desaparecer la luz del día y quedan a oscuras. Y el sol que corre hacia un lugar de reposo que tiene. Ese es el decreto del poderoso, el sabio. Y a la luna le hemos fijado casas, hasta que se hace como una rama de palmera vieja. No procede que el sol alcance a la luna, ni que la noche se adelante al día. Cada una va en una órbita. Y hay un signo para ellos en cómo embarcamos a sus progenitores en la nave henchida. Y hemos creado para ellos otras naves semejantes en las que embarcan. Y si queremos, podemos hacer que se ahoguen sin que tengan quien les socorra, ni sean salvados. A no ser por una misericordia de nuestra parte y para concederles un disfrute por un tiempo. Y cuando se les dice, temed lo que hay tras vosotros y lo que ha de venir, para que así se os pueda tener misericordia. No hay ningún signo de los signos de tu Señor que les llegue, del que no se aparten. Y cuando se les dice, gastad de la provisión que Alá os ha dado, los que se niegan a creer, les dicen a los que creen, ¿es que vamos a alimentar nosotros a quien Alá, si quisiera, alimentaría? Solo estáis en un claro extravío. Y dicen, ¿cuándo se cumplirá esta promesa si es verdad lo que decís? No esperan sino un único grito que los sorprenderá mientras discuten. Y no podrán hacer testamento ni volver a su familia. Se soplará en el cuerno y entonces saldrán rápidamente de los sepulcros acudiendo a su Señor. Dirán, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de nuestros lechos? Esto es lo que había prometido el misericordioso. Los enviados decían la verdad. No habrá más que un solo grito y todos comparecerán ante nos. Ese día nadie será tratado injustamente en nada. Solo se os pagará por lo que hicisteis. Verdaderamente, los compañeros del jardín estarán ese día absortos en lo que les ocupe, deleitándose. Ellos y sus esposas estarán a la sombra y sobre lechos recostados. En él tendrán fruta y todo lo que pidan. Paz, palabra de un Señor compasivo. Pero los que hicisteis el mal, alejaos hoy. ¿Acaso no hice un pacto con vosotros, hijos de Adán, de que no adorarais a Satán? Realmente, él es un enemigo declarado para vosotros. ¿Y que me adorarais a mí? Este es un camino recto. Él ha extraviado a muchas comunidades de vosotros. ¿No vais a entender? Esto es el infierno. ¡Yajanam! El que se os había prometido. Entrad hoy en él, por haberos negado a creer. Hoy les sellaremos la boca, y serán sus manos las que nos hablen, y serán sus pies los que den testimonio de lo que se ganaron. Si quisiéramos, les borraríamos los ojos, y aunque acudieran al camino, ¿cómo iban a ver? Y si quisiéramos, los dejaríamos paralizados en el sitio, y no podrían ni avanzar ni retroceder. Al que le damos una vida larga, le disminuimos en su constitución. ¿No vais a entender? No le hemos enseñado poesía, ni es propio de él. No es sino un recuerdo y una recitación clara, para advertir al que esté vivo, y para que se haga realidad la palabra dictada contra los incrédulos. ¿Es que no ven que hemos creado para ellos como parte de lo que nuestras manos han hecho, animales de rebaño, sobre los que tienen dominio? Se los hemos subordinado, y en ellos montan, y de ellos comen. Y en ellos tenéis utilidades y bebida. ¿No agradeceréis? Han tomado aparte de Alá, dioses para que les auxilien, pero no pueden auxiliarles, aunque son para ellos un ejército a su disposición. Pero que no te entristezca lo que dicen. Realmente sabemos lo que guardan en secreto, y lo que declaran. ¿Es que no ve el hombre que lo hemos creado de una gota de esperma? Y sin embargo, es un puro discutidor. Nos pone un ejemplo, olvidando que él mismo ha sido creado, y dice, ¿Quién dará vida a los huesos cuando ya estén carcomidos? Di, les dará vida quien los originó por primera vez, que es quien conoce a cada criatura, el que os da fuego de la madera verde del árbol, haciendo que con ella encendáis. ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra, no iba a ser capaz de crear algo como vosotros? ¡Claro que sí! Él es el creador, el conocedor. Realmente cuando quiere algo, su orden no es sino decirle, ¡sé! ¡Y es! Gloria pues a aquel, en cuyas manos está el dominio de todas las cosas, y a quien habréis de regresar.